¡Bienvenidos al sorteo Loto! Atentos a tu primer número ganador porque su primer dígito es 7, 5. Segundo dígito, este es el 3. Primer número ganador es el 53 con su catrachada Mototaxi. Atentos a tu segundo número ganador porque su primer dígito es 5. Segundo dígito, este es el 1. Segundo número ganador es el 51 con su catrachada La Sucia. Con mucho gusto repito los números favoritos para premiados. Posición 1, 53. Posición 2, 51. Ahora acompáñame a pegar y ganar con Pega 3. Pero antes querido jugador, quisiera agradecerle a nuestro auditor por estar presente en cada uno de nuestros sorteos. Atentos a tu primer número ganador porque este es... ¡Fuerte! 93. Segundo número ganador, muchísima suerte. Este es el 0, 5. Tercer y decisivo número ganador, este es... ¡Sesenta y uno! Con mucho gusto repito los números favoritos para Pega 3. 93, 0, 5 y 61. Ahora acompáñame a hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Te deseo muchísima suerte. Espero tengas tu boletito en mano porque tu primer dígito es... Querido jugador, recuerda que el sorteo de hoy a las 3 de la tarde será transmitido por Telecadena 7-4. No te lo pierdas. Primer dígito ganador, este es 5. Segundo dígito, este es el 5. Número favorecido para Diaria es el 55 con su símbolo de sueños, olas. Si eres jugador para Multi-X, te deseo suerte. Porque la esfera favorecida para Multi-X es... Suerte. 2X. Tu premio de Diaria se multiplica por 2 en esta hermosa mañana. Pero si eres jugador para Más Uno, suerte. Porque el número favorecido para Más Uno es... 6. Con mucho gusto, repito, el número favorecido para Diaria es el 55 con su símbolo de sueños, hola. Para Multi-X, 2X y para Más Uno, 55 más 6. Te deseo muchísimas felicidades y recuerda, lleno de esperanza Loto, te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.